Entre los años 1881 y 1914 se lo denomina el periodo de masas. Ingresaron 4.200.000 inmigrantes, que equivale a la población actual de Panamá y Croacia. Para 1914, el 30% de la población era extranjera. Para el año 1881 en la Argentina hubo un gran crecimiento económico como atractivo, lo que dio inicio a la llegada de inmigrantes. Se considera el cierre de esa etapa en 1914 por el comienzo de la Primera Guerra Mundial. La mayor cantidad de inmigrantes eran españoles e italianos. 2.000.000 italianos, 1.400.000 españoles, los franceses fueron 170.000 y los rusos, en su mayoría judíos, que huían de la guerra, eran 160. Con esta inmigración se acercaban primero los hombres como una avanzada para luego traer a las mujeres y niños. En su mayoría eran jóvenes los cuales trabajaban en los campos y muy pocos en el área urbana. El 75% de los inmigrantes residían en la capital, el resto se iba al área rural. Algunos llegaban a ser comerciantes, propietarios o dueños de industria. ¿Y por qué vinieron tantos inmigrantes acá? El Estado argentino incentivó la inmigración ya que ayudaría a las costumbres y a la cultura en general. La Ley de Inmigración y Colonización de 1876 se benefició con el alojamiento temporal y la incentivación al trabajo. Muchos no lo aprovecharon ya que se integraban a sus propios grupos para sentirse más a gusto. La mayoría huía de sus países por las malas condiciones sociales y económicas. La conexión que había entre familiares y amigos a través de cartas que eran su mayor fuente de información se la llamó cadena migratoria. A los que llegaban se los alojaban en las casas de sus compatriotas y conseguían su primer trabajo gracias a las recomendaciones. Esto generó un rico intercambio cultural entre los residentes y los nuevos visitantes, quienes se fueron organizando en su mayoría en conventillos y otros en colonia del campo. La cocina es parte de la herencia cultural. Los italianos nos dejaron la pizza, la fainá y las pastas. De Alemania recibimos la buena cerveza y las salchichas. Los ingleses trajeron la merienda con té, los sescones y el budín. Los españoles los guisos, paellas, empanadas y la sidra. A la gran mayoría de los inmigrantes les gusta alegrar sus días con la música y el canto. Los italianos llegaron con sus acordeones, clarinetes, pianos y óperos. Los gallegos, sus gaitas, flautas, guitarras y cajas. También se destacaban los bailes como el flamenco y las polcas. Se sabe que el tango tuvo sus inicios con la llegada de estos quienes lo vieron dar sus primeros pasos. Con respecto a la cultura, los italianos se destacaron en las artes como los grandes arquitectos. Víctori Omeano, quien diseñó el palacio del Congreso de la Nación Argentina. Y Francesco Tamburini, el responsable de la creación de la Casa Rosada. A través de los ingleses llegó una de las grandes pasiones argentinas. El fútbol. Deportes que se jugaban en los puertos y estaciones de trenes. Como así también el rugby, el polo y el hockey. Hola, soy Xiomara, tengo 29 años y soy de Colombia. Nancy María Briosa Silvia. En Argentina estoy hace un mes, perdón, un año y seis meses. Mi nombre es Silvia Mariela Rodríguez. Soy argentina, nacida en Capital Federal. ¿Qué es lo que te gusta de la Argentina? Yo quería hacer un viaje, salir de Dominicana, buscando otro futuro, una mejoría. Y bueno, un señor que me ayudó con el viaje, me dijo que si me quería venir a Argentina. Y bueno, me hizo un viaje hasta Brasil. De Brasil me crucé para acá, en Colectivo. Así que llegué a la Argentina a través de Colectivo. De República Dominicana, un señor, el señor que me hizo el viaje, me dijo que una chica me podría esperar acá en la Argentina. Ya luego que estoy en la Argentina, no encontré a la muchacha, la chica que me iba a recibir acá. Pero en el avión yo venía con otra chica, que también se venía a la Argentina. Y me preguntó con quién yo me iba a quedar, con quién me iba a recibir acá. Y yo les conté mi situación y bueno, ella habló con una amiga de ella que le estaba esperando a ella. Y le dijo que si yo me podía quedar unos días con ella. Y bueno, así fue que me quedé con esa chica. No la conocía, pero bueno, me quedé con ella así. No quedaba en la calle, pues no tenía dónde ir. ¿Por qué elegí España? Bueno, elegí España por su idioma, por su cultura, porque me pareció lo más parecido a la nuestra. Yo me fui de Colombia porque quería hacer trabajo social. Así que vi la oportunidad en Argentina de poder trabajar en una ONG. Y por eso decidí irme de Colombia. ¿Por qué elegí Argentina como destino? Porque me parece que es un país que hay mucha variedad de culturas. Y siempre me he enfocado en trabajar con culturas. Me han gustado. Así que en medio de todo lo que he hecho, decidí venir. Porque me gusta la cultura. Y porque también se parece un poco a la cultura así de Europa. Tiene una linda arquitectura. Y también la gente a la vez es muy latina. Así que es una mezcla interesante. Qué extraño de mi país. Bueno, de mi país extraño muchas cosas. Extraño mi padre. Extraño mi hermana. Mis sobrinos. Extraño mi gente. Mis amigos. Mi cultura. La comida. Extraño muchas cosas. Porque aunque pasen los años y tú marches de Argentina, lo sigues llevando en tu corazón. Argentina siempre va a ser tu país y tu tierra. Lo primero que extraño son mis hijos. Y mi mamá, obvio. Y bueno, extraño a toda mi familia, a mi costumbre de allá. Que hoy se extrañen. Lo que más extraño de Colombia es la comida. Porque es muy diferente. Y también extraño obviamente a mi familia. A mi papá y a mis hermanos. ¿Cómo es un día en Argentina? Bueno, al trabajar en el área social, lo que hago es mucho con la ONG. Entonces nosotros trabajamos con familias, con niños y también con gente mayor. Así que vamos a los geriátricos, vamos a darle comida a los partoneros, vamos a los hospitales a visitar la gente. Y también dentro de la ONG hay otras responsabilidades. Hacer la comida para la comunidad. Tenemos horarios. Lo que sé, reunión. Empezamos desde las ocho y media. Y ya en la tarde estudio. Porque aparte de hacer el trabajo social, también estoy estudiando. Así que en la tarde estudio. Al principio fue un poco difícil. Porque yo se transgira, no tenía documentos para trabajar. Nadie me quería dar trabajo porque no tenía DNI. Así que era una chica que trabaja descuidadora. Me llevo con ella a trabajar. Trabajaba con ella un tiempo y ya luego enganché a una empresa. Que me aceptó con el documento de la precaria. Y bueno, hasta ahora estoy trabajando en una empresa descuidadora. Bueno, mi día a día acá es... Me levanto a las seis de la mañana. Seis menos cuarto. Me voy a mi trabajo, que entro a las ocho de la mañana. Y termino a las ocho de la mañana de mi laburo. Y ahí me regreso a mi casa y bueno, hasta el otro día. De vuelta al trabajo. ¿Cómo fue mi inicio en la búsqueda de trabajo? Bueno, como todo inicio, al principio es duro. Tienes que tener tus papeles en regla. Tienes que tener tu tarjeta sanitaria. Y bueno, al principio como todo inmigrante es duro el inicio. También porque yo venía con tres niños, los cuales eran pequeños. Y se me hacía doblemente difícil. Pero bueno, también conté con que España en el año 94 estaba pasando por uno de sus mejores momentos. Y eso facilitó mucho poder hacer mis papeles, poder tener mi tarjeta sanitaria, poder conseguir un trabajo, poner los niños en un colegio. ¿Qué diferencia cultural encuentro entre España y Argentina? Bueno, entre España y Argentina encuentro una diferencia cultural. Si a la vez son muy parecidas, también se dividen. Porque en Argentina somos muy ofusivos, somos muy... siempre andamos con prisas, por lo menos en capital. Llevamos una vida masajetreada. Y en España es distinto, ya que yo vivo en Cataluña. Y aquí es más tranquilo, más pausado. Los niños llevan un horario de nueve a cinco, a cuatro y media de la tarde. Estudian. Entonces, es el tiempo que tú tienes para trabajar, poder hacerte cargo de tu casa y de tus hijos. La mayor diferencia que encontré entre Colombia y Argentina fue la calidad de vida. Eso sería una parte. Aquí se vive muy... de una manera más europea. Allí en Colombia se vive como en el Caribe. Yo que sé, siempre hace calor. Entonces, eso es muy diferente. Las estaciones. La comida, porque aquí se come mucha harina y yo no soy mucho de comer harina. Entonces, la diferencia también es, por ejemplo, el arroz. En Colombia se toma mucha sopa. Aquí se come siempre pizza, empanadas y, bueno, milanesas. Eso lo vi diferente. Las personas de acá son diferentes. Hay un tipo de diferencia entre las personas de aquí y las dominicanas. Las personas de acá, del argentino, son los pocos que yo conozco. Son personas muy sociables, muy cariñosas. Y las dominicanas, las personas son un poquito duras con uno. Porque el dominicano, cuando tú eres de la masa pobre, te discriminas mucho. ¿Cuáles son mis proyectos a seguir en un futuro? Mis proyectos a futuro son... Sí, yo me he casado. Tengo otro niño que tiene 12 años, ya que los tres mayores, dos de los cuales están viviendo en Londres, y la niña está viviendo en Barcelona. Y el pequeño está empezando el instituto. Mis proyectos a seguir es quedarme en Cataluña, en España, en los cuales he puesto todas mis fuerzas, he echado raíces, y eso espero... Esos son mis proyectos a seguir en un futuro. Para ser feliz aquí en Argentina, lo que me traería serían las arepas, y sería el café colombiano. De mi padre me traería a mis hijos y a mi mamá. Si volvería a Colombia, o me quedaría acá en Argentina, es una pregunta difícil, porque hay muchas cosas que extraño, no, de Colombia, pero podría decirte que de momento me quedaría... Vale, gracias por la entrevista. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.